Bueno, muy bien, ahí Pablo Javier en la locución comercial, ahí acompañándonos en formato audio. Va saliendo entonces el equipo tricolor desde el fondo. Sale ahora como puede Nacional, va por la derecha. Viene tocando la pelota para Lozano, Lozano para Treza. Treza que va tocando para Fagunde. Fagunde gira, escapa, sigue el colombiano con la pelota. Tocó ahora para Zavala. La pelota rebota. Le viene quedando ahora Medina. Medina va, pero saca la bola ahora como puede Nacional recuperando. Viene ahora Treza, Treza del piso. Tocó la pelota ahora para que se venga el jugador Rodríguez. Rodríguez otra vez para Treza, Treza para Zavala. Le queda Rodríguez, remata al arco. Gol. Gol de Nacional, Jonathan Rodríguez, número 5. Gran, pero gran esfuerzo de Treza que desde el piso recuperó la pelota. Tocó por un costado al pase al medio de Zavala. Rebotó en un defensa a Liverpool en el punto penal a la pasada. Apareció Rodríguez, le pegó rastrero como vino a un palo. Donde duermen las hormigas. Entró la pelota. Voló el arquero de Liverpool, Brito, pero no pudo. Rodríguez que se va a tres goles en este campeonato. Pone el 1 a 0, 37 minutos. Primera parte. Nacional 1, Liverpool 0. Rodríguez y gol, Pablo. Impresionante, impresionante el toque, la velocidad. Y como yo lo decía, este Treza vuelve loco a todo el mundo. Siempre está en la conversación. El taco hacia atrás, la entrada de Fagunde y la ayuda del rebote. Ese rebote fabuloso que desacomodó la salida de Brito y aprovechó bien Fagunde cambiándole de palo sin nada para decir. La verdad, rompió la barrera, abrió el score. Nacional 1, Liverpool 0. Y esto, esto, hay que darlo vuelta. Para el azul y negro va a ser puesta arriba. Qué bien que le viene esto a la parcialidad tricolor. Qué bien que le viene a la hinchada tricolor esto. Vamos a ver qué hace Liverpool. Cómo responde a todo esto. Adelante.